Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez, buen viernes, les presento la información más relevante hasta este momento. La alcaldesa Lorena Alfaro García no cumplió con la célula municipal de búsqueda y solo ha enviado una patrulla con dos policías para vigilar los trabajos en campo que han encabezado a los familiares, vecinos de Urbivilla del Rey y familias del colectivo Hasta Encontrarte. El objetivo es hallar el cuerpo del niño Juan David. Agustín Martínez, padre biológico de Juan David, refirió que en la Fiscalía General del Estado solo les han dicho que trabajan en este tema y por ello pidió el apoyo de militares, biomios caninos para agilizar la búsqueda a la que se integrarán 20 buscadoras del colectivo Hasta Encontrarte. Y es que expuso que desde el martes, con excepción de la intervención en el domicilio donde vivió Juan David, solo se han hecho búsquedas independientes. Ante el semáforo verde, el relajamiento de los filtros y las clases presenciales, el inicio de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a niñas y niños de 12 a 14 años da la seguridad de que los infantes no se enfermarán de gravedad. Así fue el sentir de padres de familia que llevaron a sus hijos desde las 8 de la mañana al Hospital Móvil en León, en donde el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez dio el arranque oficial de dicha jornada en la que se aplicarán 162.396 dosis de la vacuna Pfizer. En todo el estado hay 58 puntos de vacunación que estarán abiertos desde hoy y hasta mañana sábado en un horario de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. El estado de Guanajuato es la segunda entidad en México con más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar. De acuerdo a los datos del primer cuatrimestre del 2022, arrojados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con 20.359 llamadas durante este lapso, el estado solo es superado por la Ciudad de México y tiene cinco incidentes más. En presuntos delitos por violencia familiar, en donde se abren carpetas de investigación, Guanajuato ocupa el sexto lugar con las cifras más altas, acumulando 4.171 casos durante este lapso. Quédense pendientes de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Y más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.